Hola Tecnoplayers, espero que estén gozando de la vida y se le estén pasando a todo dar Los saluda su amigo Juanpi y sean bienvenidos a otro video de este su canal Bahía Tech Hoy vamos a tener el review completo ya del UMIDIGI A7 Pro Yo sé que ya andamos medios atrasados Pero pues ya ven que tenemos larga la fila de teléfonos Y créanme que le estoy chambeando a marchas forzadas Pues para que todos salgan lo antes posible Así que que les parece si me acompañan con el intro y comenzamos el video La versión que estuve probando es la de 4 GB de RAM con 64 de almacenamiento Lo compré ya aquí en México con la tienda de Dotto Y me costó 136 dólares que vienen siendo unos 2,999 Bueno 3,000 pesos mexicanos vamos a redondearle Ya con envío incluido y me llegó en tan solo 3 días Esta tienda envía bastante rápido la verdad Y la versión que viene es ya completamente global Con idioma español, actualizaciones sin ningún problema Simplemente para ponerle en sim y a disfrutar del teléfono Hablar del diseño de este teléfono es quizás hablar de su mejor punto De su parte más llamativa Y uno de los motivos por los que vas a querer comprártelo Ya que por como se ve y los materiales que tiene Te hace pensar que tienes en la mano un teléfono de un costo mucho mayor Que tan solo 130 dólares El diseño se ve bonito y es de esos diseños que vas a querer voltearlos a ver sí o sí Aparte de que los materiales que tienes se sienten de buena calidad Con metal en los bordes y cristal en la tapa trasera La construcción es buena, los botones están fijos y no se aguadaron a lo largo del uso Parece que definitivamente es un teléfono que va a aguantar Y no pues a la primer caída va a volar en mil pedazos La sensación en mano es buena, el equipo no es muy grande No es muy resbaloso Eso sí, las huellas se le pegan como si fuera un imán Se siente un poquito gordito y un poquito pesado Pero al final llega a ser cómodo y lo podrás transportar sin ningún problema Tanto en tu bolsa de tu pantalón, en alguna funda o simplemente cargarlo en tu mano Este Mi 107 Pro se va a acompañar de una batería de 4150 mAh Que creo yo pasa sin pena ni gloria Bastante normalita la batería En cuestiones de uso nos va a dar unas 30 horas de uso continuo Y unas 6 horas de pantalla Aunque si te envicias con los videos o los videojuegos Pues sí, vas a llegar apenas rayándole a la noche Y con la batería ya en rojo saltándote las alarmas para que busques tu cargador El cual por cierto, creo que no es una carga rápida como tal Sí me parece bastante decente Ya que para ir de 0 a 100 Vas a ocupar aproximadamente unas 2 horas, 2 horas, 10 minutos Lo que bueno, pues no está tan mal Ya considerando el precio del equipo En conectividad creo que tenemos lo que un equipo de su costo debe tener O incluso un poquito más Ya que hoy en día muchos equipos de menos de 150 dólares No están incluyendo la doble banda en el Wi-Fi Y aquí sí la tenemos Tenemos además el radio FM Y conservamos el jack de 3.5mm a los audífonos También tenemos un bluetooth que funciona de manera correcta Y un GPS que ubica bien Donde quizás me hubiera gustado ver un poquito más de rango de distancia Es en el Wi-Fi Porque sí sentí que se quedó un poquito por detrás de otros Lo que se refiere ya a las llamadas Tenemos buenas llamadas Claras, constantes Con buena potencia La señal no se pierde al entrar a lugares cerrados Y va a funcionar de buena manera En lo que se refiere a las bandas Bueno, tenemos las principales para nuestro continente En el caso de México Vamos a tener la banda 2, la 4, la 5 y la 7 Es decir, vamos a funcionar prácticamente con todas las compañías En cuanto a España Pues sí, tranquilo Porque sí vas a tener la banda B20 La pantalla es el segundo gran atractivo de este teléfono Después de su diseño Y es que nos van a dar una pantalla IPS de 6.3 pulgadas Con resolución Full HD Plus Cosa que cada vez es más difícil de ver en los teléfonos de este rango de precios Pues normalmente nos avientan ahí una pantalla HD y nada más La verdad se va a ver muy bien con colores muy intensos Muy saturados y llenos de vida Que van a hacer que disfrutes todos los videos que estén en tu pantalla Pues van a hacer que resalten bastante Además de que tenemos un brillo muy aceptable Que te va a funcionar bien Tanto en interiores como en exteriores Por lo que en días soleados No tendrás problemas para visualizar tu contenido en pantalla La nitidez me parece suficiente para su precio Y va a permitir apreciar los detalles En todos los videos O en todas las imágenes que tengas en tu pantalla Y creo que va a ser suficiente para tener una buena experiencia Aparte de que tenemos buenos contrastes de luces y sombras Los ángulos de visión van a ser bastante buenos Tú puedes poner el teléfono prácticamente de costado a ti Y aún así podrás alcanzar a apreciar cierto contenido en la pantalla Los blancos se van a ver blancos sin tener tonalidades amarillentas o azules Lo único que sí pude notar por ahí Es que tenemos un pequeño borden Una pequeña sombrita negra alrededor de lo que es la media luna del notch Es casi imperceptible Pero bueno, ahí está En cuanto a la calidad de reproducción Pues obviamente solamente nos va a dar 1080p a 60 cuadros por segundo Y no vamos a tener tecnología HDR Pues por el precio ya hubiera sido mucho pedirle Tenemos una calidad de audio aceptable Que te va a permitir disfrutar de tu contenido multimedia El volumen es fuerte y potente Y no va a ser que dependas tanto de los audífonos Pues aunque seas en lugares abiertos O con mucha gente Puedes apreciar perfectamente los sonidos que salen de la bocina Además de que creo que debido a los materiales Y a la construcción que tiene el equipo No tenemos un sonido metalizado Sino que se oye limpio Pues no hay tanta vibración que podemos apreciar En algunos equipos que están hechos de plástico Pero como siempre La última palabra la tienes tú Y ahí te dejo una prueba Pues para que cheques si te agrada ese sonido En el desbloqueo de pantalla Sé que les comenté que no teníamos reconocimiento facial En el unboxing Pero bueno por eso les dejé el muñequito ahí Que les apareció Que les dijo que si lo había encontrado Pero que se encontraba en una opción independiente A todas las demás Lo que es el sensor de huellas dactilares Se encuentra en la parte trasera Y me parece que su altura y su tamaño Es suficiente para ser cómodo Sin tener que andarlo buscando ahí a ciegas Eso sí es un poquito lento Ya que puedes colocar tu dedo Darle la vuelta Y ver que apenas se va desbloqueando la pantalla Un poquito de velocidad no le hubiera caído mal Pero es bastante certero Funciona siempre la primera Y creo que eso es lo que nos importa El reconocimiento facial es un poquito más rápido Pero igual de seguro Ahora vamos a hablar del procesador Y si hay un lugar donde un midi Tuvo que recortar los costos Fue aquí en el procesador Agarró el hacha y boom Tráete algo baratito Y pusieron el Helio P23 No me malentiendan No es un mal procesador Pero ya tiene algo de tiempo Y se está comenzando a quedar desfasado Y tarde o temprano Eso lo vas a notar Lo que es la interfaz Se va a sentir bien Que trabaja de manera fluida Pero a la hora de abrir Y cerrar aplicaciones O querer cambiar de una a otra Es donde vas a notar Que hay cierta ralentización Ya abiertas La gran mayoría van a trabajar Sin ningún contratiempo Pero cuando empiezas a ver Por ejemplo Las redes sociales Como Facebook Instagram O Twitter Que tienen mucho scrolling Y que hay mucha carga de imágenes Ahí vas a ver Que van algo más lento O que pueden llegar Incluso a atorarse Los videojuegos Son una parte importante Ya que muchos de nosotros Pues nos fijamos en eso Para comprar nuestros teléfonos Y aunque si Te va a dejar instalar La mayoría de los videojuegos Sobre todo aquellos Como el Call of Duty Pug Mobile Clash Royale Mortal Kombat El Asphalt 9 Si te va a permitir Instalarlos Pero todos los va a reproducir A los gráficos más bajos Y con la menor cantidad De FPS Aquellos juegos Que tienen mucha carga gráfica O que tienen por ejemplo Muchos personajes Muchas explosiones Vas a ver Que empieza a haber Algo de recortes Algo de lags Pequeños retardos Caídas de frames O que incluso Pues por ahí Se pueden llegar a congelar Unas milésimas de segundo Y aunque no entorpecen Tanto tu experiencia Pues no es agradable Que estés jugando Y no más de repente BAM Tengas algún cortecito Quizá pudieron haber buscado Una opción Que les permitiera Mantener el costo Pero que si Al consumidor Nos regalara Un poquito más de potencia Definitivamente Me parece Que el rendimiento No está a juego Con el resto del equipo Y pues si Va a desentonar Un poquito Ya que va a ser Como que quizás Su punto más débil En este equipo Tenemos cuatro cámaras La principal De 16 megapíxeles Un ultra gran angular También de 16 Y dos sensores De 5 megapíxeles Uno para modo macro Y otro para modo retrato Mientras que en la selfie También van a ser 16 megapíxeles De día Me gustó mucho Como se ven las fotos Lucen muy bien Con colores muy naturales Muy realistas Y la verdad La definición Es bastante buena Para un equipo De su costo Puedes ampliar la foto Y vas a ver Que los bordes Se siguen viendo Bien definidos Tienes que ampliarle Por ahí mucho Pues para empezar A notar el ruido En la fotografía Donde por ahí Noté que tiene Uno que otro problemita Es en la exposición De la luz Ya que en días soleados El cielo Te lo va a dar Prácticamente blanco Tiene que estar Algo de nublado Pues para que la cámara Pueda hacer la diferenciación De tonos Pero la verdad Creo que de día Se van a ver Bastante bien Lo que son las imágenes En lo que es El ultra gran angular Pues si tenemos Un color Un poquito más pálido Como que les falta Algo más de saturación Y la nitidez También es un poquito menor Ya que si amplias Pues si vas a empezar A ver por ahí Uno que otro detallito El modo retrato Si lo hace Un poquito falso Se nota bien Perfectamente Que es por software Y no recorta Perfectamente Los objetos Así que puedes llegar A ver por ahí Uno que otro error Pensé que para la noche Íbamos a perder Muchísima calidad Y que iban a empezar A florar Todos los defectos De la cámara Pero me quedé Muy sorprendido Al ver que no fue así Y que por el contrario Mantuvo bastante calidad Los colores Se siguen viendo Naturales y realistas La definición Sigue ahí presente Puedes ampliar la imagen Y aunque ya hay algo De ruido No hay efecto acuarela Y los bordes De los objetos Se siguen viendo Bastante definidos Creo que incluso Maneja mejor Lo que son La exposición de la luz Y la verdad Me agradó bastante Que requieres De muy poca luz Pues para que salgan Fotos que se van A lucir mucho Lo que es El ultra gran angular Bueno Ahí si hay una mayor Pérdida de calidad Sobre todo en la definición Ya que cuando amplias Aquí si hay efecto acuarela Y empiezas a notar Que los bordes De los objetos Pues ya se ven Algo así Como que borroneados Como que no quedaron Muy definidos Que digamos Pero en general Creo que la cámara Se ve bien De noche Lo único que no me gustó Es el enfoque Ya que es muy lento Y le cuesta bastante trabajo Enfocar aquello Que le estás pidiendo En cuanto al modo macro Me gustó mucho Me quedé bastante a gusto Tanto de día Como de noche Sus 5 megapixeles Nos van a dar Buenas fotos Bastante nítidas Porque además Puedes prácticamente Ponerte encima De los objetos Y sacar las fotos Así súper cerquititas La cámara de video Está un paso Por detrás De la cámara de fotos Y aunque es suficiente Para sacarte De algún apuro Pues tiene una calidad Medianamente decente Tenemos una lente Que a pesar de que Es luminosa Y de que los colores Se ven correctos La definición Es un mayor problema Queda en evidencia Que le falta Bastante nitidez A la cámara Además de que Lo que es la estabilidad No hay ni una Tú vas caminando Y eso sí Es una brincadera En la imagen En lo que es la noche Bueno La calidad es prácticamente La misma Sigue manteniendo Luminosidad Y buenos colores Pero la definición Definitivamente Se va hasta abajo Aparte de que Tiene una especie De movimientos Hay una vibración Extraña Que te van a afectar Bastante Pero bueno Creo que es una cámara Acorde al precio Que estamos pagando En el teléfono Lo que es la cámara Selfie De día se va a ver bien Tenemos una buena nitidez Sigue teniendo problemas Con lo que es la exposición De la luz Y los colores Son un poco pálidos Pero creo que las fotografías Se van a ver bastante bien De noche También mantenemos buena foto Si tenemos un poco más De problemas También con los colores Que se siguen viendo pálidos Pero aún así Sigue guardando Mucha nitidez Y creo que las fotografías Están bastante bien Pues para sacarte las fotos Con los amigos Cuando sales a pasear El video Si deja mucho que desear En la cámara De selfie Tanto de día Como de noche No hay nitidez Los colores No se ven muy bien Y tenemos mucho movimiento Y mucha vibración Y ahora sí amigos Llegamos al final De este análisis Completo del Umidigi A7 Pro Es un buen teléfono Por lo que cuesta Sobre todo En diseño Y pantalla Tiene una buena calidad Quizás más allá De lo que estamos pagando Por él Su único gran pero Sería el rendimiento Que tampoco es que sigas tú Allá Por eso no vale la pena Porque es desastroso No Quizás lo que pasa Es que es un rendimiento Un poquito inferior A lo que se esperaba Y bueno En cuanto a la cámara Tenemos una cámara Que vale lo que estás pagando Por ella Y que es suficiente Para dejarte con fotos completos Así que si buscas Un equipo Que se vea bonito Sobre todo Más caro de lo que es Y que te dé una buena pantalla Este equipo Es para ti Una buena opción Creo que sí puede llegar A estar en mis preferencias Por encima De uno que otro Xiaomi Pero bueno No olviden por favor Suscribirse al canal Dale like Activar campanita Esas cosas Sé que siempre se los pedimos Y suena repetitivo Pero créanme Que a mí Me ayudan muchísimo Para que el canal Siga creciendo Aparte también Pues si les da chance Vayan a mis redes sociales Apóyenme también ahí Ahí les van a aparecer En pantalla Y si Dios nos lo permite Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!